Vengo bajando borrachito Eso que fue lo que me dio compadre, ¿seco o vijano? Así que me gusta compadre, es puro seco, a los niños Que a Colombia el tamborito llegó, a Puerto Rico luego pasó Y en Nueva York el trago causó, y en Panamá fue donde nació Bailando está el tamborito del swing Bailando está el tamborito del swing Bailando está el tamborito del swing La morena esa mesa, maldita, te voy a ver lo que tú nos queda que te vea Bailando está el tamborito del swing 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 Eh, eh, Guajiro Ay Mira que voy este domingo a la pelea de los callos Tengo otra vez que el mío es el martinito Bailando está el tamborito del swing 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 No salimos hasta que salgas cayendo, chera. Vamos bajando a la sierra. ¿Qué están? No salimos hasta que salga. No salimos hasta que salga. No salimos hasta que salga.